Hola, buenos días, bienvenidos a la cocina fácil de Manny. Hoy he preparado un pastel de berenjena con carne picada, tomate y queso. Como veis es un plato fácil de preparar, como siempre, poquísimos ingredientes. Nada de grasa y riquísimo. Así que enseguida os digo los ingredientes que vamos a necesitar y empezamos con la receta. Empezamos poniendo una olla, la olla de vapor con un poquito de agua, que se vaya calentando para hacer las berenjenas. Tenemos la olla que se está calentando el agua. Y mientras tanto vamos a trocear las berenjenas. Podríamos hacer perfectamente asarlas al horno, pero de esta manera se nos hará un poquito más rápido. Ya tenemos las berenjenas troceadas y el agua, que está casi caliente. Y las vamos a dejar 10 minutos. Tenemos el ajo, las chalotas, que las vamos a trocear. Lo ponemos. Hemos echado 6 cucharadas de aceite de oliva y ahora dejamos a fuego medio que se dore la chalota y el ajo. Hemos echado 7 cucharadas de aceite de oliva y ahora dejamos a fuego medio que se dore la chalota. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Pues bien, aquí ya tenemos el plato preparado, espero que os haya gustado, ya vais a ver que es muy fácil de hacer y si es así no olvidéis compartir y suscribiros a mi canal. Hasta el próximo día, un beso, ¡ah! Vamos a probarlo. Mmm, delicioso.